El Palacio Municipal de la Cultura del municipio de Santa Tecla fue el escenario para que organismos internacionales se congregaran con el candidato a la vicepresidencia por el partido FMLN para brindar su apoyo a la fórmula presidencial. La mesa de honor fue integrada por Raúl Barondes, presidente del movimiento Unicondes en Estados Unidos, también por algunos gobernadores departamentales como Salvador Gómez, gobernador de Aguachapán, y por Carlos Ardón, director del movimiento BIPIL en los Estados Unidos. El acuerdo entre los organismos y el candidato incluye la prescripción de las necesidades solicitadas por los compatriotas salvadoreños, un acuerdo al que el candidato Ortiz promete tomar en cuenta dentro de su gobierno. Oscar Ortiz considera que para tratar el tema del desarrollo económico y la inversión en nuestro país, debe primero fortalecerse la plataforma de inclusión existente en nuestro país que garantice una inclusión de los compatriotas. Cinco años más de progreso, de cambio, de crecimiento, de transformación y de apuestas a sectores vitales que nos van a posibilitar a nosotros construir el tipo de salvador que queremos. Por eso yo quería aprovechar primero para agradecerles como fórmula presidencial del FMLN esta expresión de apoyo de los salvadoreños en el exterior. El candidato FMLNista asegura que deben conectarse otros puentes para generar inversión en nuestro país y como proyectos a ejecutar al ganar las elecciones está la ampliación del aeropuerto como al APA, el combate a las extorsiones y a la delincuencia, entre otros. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Mario Ruano, ATV Noticias.